El día de hoy estamos visitando la colonia Tetillas del municipio de Yautepec, estoica en la familia Pérez Antunes, ellas son hermanas y ahorita Luz María nos va a platicar qué nos están ofreciendo aquí, ¿cómo estás Luz María? Muy bien, muchas gracias, buenos días a todos ustedes y gracias por habernos visitado. Sí, mira, pues aquí en la colonia Tetillas mi mamá, doña Tomi, que es aquí como se denomina el local, la cocina, ya tiene 15 años en esta colonia dando servicio a la comunidad con sus variables platillos cada semana, pero sí, lo que sí de cajón siempre hay son gorditas, quesadillas, sopes y a diario hay diferente guisado. Sábado tenemos pozole y los domingos una exquisita pancita. Este, mira, y ahorita como muestra tenemos aquí gordita de frijol, que son de un muy buen tamaño, muy ricas, este, van acompañadas con queso, crema y salsita a su gusto. Y acá podemos ver que tenemos mole rojo con arroz, toda la semana tenemos diferentes guisados. Y te decía, te contaba, hay también este caldito, caldito de res con verdura. Oye Luz María, ¿y a partir de qué hora tienen servicio y hasta qué hora? A partir de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Perfecto. Luz María, ¿y en qué número podemos comunicarnos con ustedes para hacer nuestro pedido? Es al 416 4044. Perfecto. ¿Tienes el celular? Sí, 777-283-6583. Oye, ¿y quién quiere hacer su pedido y recoger aquí sus cosas, dónde las encontramos? Aquí en la calle Vicente Guerrero, Colonia Tetillas, municipio de Yautepec. Entre la Escuela Benito Juárez y el Centro de Salud de Tetillas, ahí nos encuentran. Muchísimas, muchísimas gracias chicas a esta familia tan bonita por recibirnos aquí. Y para todos los que están aquí cerca de la Colonia Tetillas en Yautepec, tienen esta opción de comida para llevar. Muchas gracias. Gracias.